Muy buenas gente aquí estamos en el trofeo platino de Dishonored, un juego que ya sabéis que me encantó en su día cuando lo subí al canal porque lo subí hace mucho tiempo, bueno cuando salió el Dishonored pues lo subí, he comprado la remasterización, lo tengo en PC también y la verdad que he disfrutado muchísimo del juego, me encantan los juegos de sigilo ya lo sabéis y me he sacado el platino porque me gusta mucho, me gusta mucho A continuación les dejaré justo el trocito final del platino donde salta el trofeo como siempre os digo cualquier duda que tengáis sobre algún trofeo, cualquier cosilla me podéis preguntar en los comentarios ya sabéis con toda confianza, 100% libre, no broma y poquito más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que disfrutéis también con el juego os recomiendo muchísimo, todo el juego más los DLCs, todos los DLCs, 15 pavos tío, 15 euros en Amazon la verdad que muy poco precio para tan buen contenido pues nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo y nos vemos al siguiente, adiós ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muere quemado! Gracias por ver el video.